Ya son las seis de la mañana Yo te esperé toda la noche Bajo la lluvia te esperé Creyendo que tú me amabas Triste muy sola me quedé Al ver que nunca llegaba Bajo la lluvia te esperé Creyendo que tú me amabas Triste muy sola me quedé Al ver que nunca llegaba Voy a ser, voy a ser Si tú no llegas mi vida Soportaré, me iré Yo a la lluvia te esperé Voy a ser, voy a ser Si tú no llegas mi vida Soportaré, me iré Yo a la lluvia te esperé ¡Es el pasillo! ¡Descente la mañana! Yo te esperé toda la noche Bajo la lluvia te esperé Creyendo que tú me amabas Creyendo que tú me amabas Soportaré, me iré Creyendo que tú me amabas De albergue te esperé Creyendo que tú me amabas Lo que intrigaste Creyendo que tú me amabas Creyendo que tú me amabas Evito que tú me amabas Me llamo esto que está yo Evito que tú me amabas Creyendo que tú me amabas Ericka Wallab Gracias por ver el video.